El Yggdrasil es el sagrado e inimaginablemente gigantesco árbol, alrededor del cual existe todo lo demás, incluidos los nueve mundos que conforman la cosmología nórdica. Se trata de un inmenso fresno de hoja perenne en el centro del cosmos. Los eruditos generalmente consideran que otros árboles sagrados mencionados en estos mitos, como lo son el Jodmimis, el Mimameider y el Laerader, son en realidad otros nombres para el mismo árbol. El significado generalmente aceptado del nórdico antiguo Yggdrasil es cabello de Odín, ya que Drasil significa cabello e Yggdrasil es uno de los muchos nombres de Odín. También se lo conoce como la Horca de Odín, ya que este dios se ahorcó colgándose de sus ramas durante nueve días para desentrañar los misterios de las runas. Odín nunca dice que este fuera el fresno del que se colgó, solo menciona que se colgó de un árbol, pero popularmente se da por sentado que se trataba de Yggdrasil. Otra interpretación es que el nombre Yggdrasil se refiere a la palabra Íger, que significa terror, por lo que Yggdrasil podría ser el árbol del terror, aunque ésta tiene menos apoyo. Lo curioso es que a pesar de que éste, el primero de todos los árboles, es lo que sostiene a todos los mundos y por lo tanto a toda la creación, parece ser que ya había seres vivos antes incluso de que el árbol en sí existiese. Así por ejemplo, en la Edad Poética, una volva le recita a Odín que recuerda cuando el Yggdrasil no era más que una semilla, durante su propia infancia, cuando estaba siendo criada por un gigante de hielo, y que ya entonces existían los nueve mundos. De esto se puede interpretar que no es que los mundos sean los frutos del árbol Yggdrasil, por así decirlo, no surgen de él, sino que existieron desde antes, pero poco después creció el gran fresno Yggdrasil entre ellos, sosteniéndolos a partir de entonces en el cosmos y haciendo posible viajar de uno a otro. Por supuesto, se desconoce por completo cuál es el origen de este árbol cósmico. El Yggdrasil es, según palabras del propio Odín, el lugar más sagrado para los dioses. Es en este colosal árbol donde los dioses se reúnen para celebrar muchas de sus asambleas, concretamente en uno de sus manantiales, del que ya hablaremos más adelante. Se cuenta que de sus ramas cae el rocío hacia la tierra, y que este rocío no es otra cosa que la propia miel de las abejas. Las ramas del Yggdrasil se extienden hasta los cielos, y está a su vez sostenido por tres raíces que se extienden hacia otros lugares. Una de estas raíces, aunque suene inverosímil, se extiende textualmente hasta los cielos, aunque quizás se refiera a que se extiende hasta Asgard, la tierra de los dioses. Y debajo de ella se encuentra el muy sagrado pozo llamado Urdarbrunner. Otra de estas raíces se extiende hasta el Jotunheim, la tierra de los gigantes, y debajo de ella se encuentra el pozo Mimisbrunner. Y la tercera se extiende hasta el Niflheim, el reino de las tinieblas. Es a su vez roída por el dragón Nidogger, del que hablaremos más adelante, y bajo ella está el manantial Hvergelmir. Si algo de esto te resulta confuso, no te tortures, porque de hecho, todos los intentos por tratar de dar una coherencia a las ubicaciones del árbol Yggdrasil y la posición de sus raíces y de los distintos mundos entre sus ramas, nunca han sido satisfactorios, y nadie ha logrado hasta la fecha dar con un mapa que pueda darle sentido a todo. Pero ¿cuáles son los secretos que esconden estos tres manantiales de estas tres raíces? ¿Y por qué son tan importantes para los dioses? Pues vamos a verlo. El Urdarbrunner, o Pozo de Urdar, es el lugar en el que los dioses tienen una de sus más importantes cortes, y todos los días cabalgan hacia allí para discutir asuntos de capital importancia. Y hacen esto porque en dicho manantial habitan las Nornas, tres espíritus femeninos sobrenaturales, a veces interpretadas casi como diosas, y otras veces como hechiceras, que no sólo poseen el más profundo conocimiento sobre el destino, sino que de hecho establecen las leyes y escogen el rumbo que llevarán las vidas de todos los seres humanos, y a veces las de los dioses también. Las tres Nornas, llamadas Urdar, Verdandi y Skuld, toman cada día agua del Pozo Sagrado para regar con ella el árbol Yggdrasil, y así evitar que éste se marchite, además de cubrir sus raíces con el lodo blanco de este manantial. Se dice que sus aguas son las más sagradas que existen, y que de hecho cualquier cosa que entre en contacto con ellas se volverá completamente blanca y brillante, como si jamás una sola mácula de suciedad hubiese caído sobre ella. Además de las Nornas, en este pozo también habitan dos cisnes que se alimentan sólo de sus aguas, y de los cuales descienden todos los demás cisnes del mundo. Como curiosidad, tras la cristianización de la cultura nórdica, se empezó a decir que Jesucristo tenía su trono al sur de este manantial. El otro pozo, el Mimisbruner, no contiene aguas sagradas, sino aguas del conocimiento, por lo que el hecho de beberlas otorga una sabiduría casi absoluta. Está custodiado por el ser llamado Mimir, que seguramente sea un gigante. Es el pozo frente al cual el dios Odín sacrificó uno de sus ojos para poder beber sus aguas. Aguas de las que, por cierto, Mimir bebía todas las mañanas. Este ojo de Odín no se perdió, sino que quedó para siempre sumergido en las profundidades del pozo. Y de hecho, hay una estrofa muy oscura y misteriosa del poema Voluspa, en la Edad Poética, que dice que el Shyoth del dios Heimdall también está oculto aquí. Existe mucha discusión sobre el significado de la palabra Shyoth, la cual podría traducirse como cuerno o como oreja, por lo que las interpretaciones más comunes dictan que lo que está oculto en lo profundo del Mimisbrunner, además del ojo de Odín, es o bien el cuerno que tocará Heimdall cuando el Ragnarok de comienzo, o bien su propia oreja, la cual habría cedido, según algunos historiadores y mitólogos, como sacrificio para obtener sus sentidos extremadamente agudos, que hacían que fuera capaz de detectar incluso cómo crecía la hierba en el otro extremo del mundo. Es decir, que habría hecho un sacrificio similar al que una vez hizo Odín con su ojo. Pero, hasta el día de hoy, no está claro a qué se refiere en realidad esta estrofa, y quizás, el ser tan misteriosa, era precisamente su propósito. El último manantial, el Bergelmir, que literalmente significa manantial burbujeante en ebullición, es el más misterioso. Se dice que es el lugar de donde nacen todas las aguas, y la fuente de 42 ríos nórdicos, algunos de los cuales fluyen hasta Asgard, y otros hasta el mismísimo Helheim, la tierra de los muertos sin gloria. Se cuenta también que es frecuentemente visitado por el ciervo mitológico Eichfifnir, cuyo nombre se traduce como espinas de roble, pero que eso no te engañe, porque también suele verse por allí al malévolo dragón Nidog, y por si fuera poco, este manantial de aguas turbias, se encuentra infestado de serpientes, tantas que de hecho, ninguna lengua puede enumerarlas. Este manantial, se encuentra en un lugar que ya se considera que forma parte del Niflheim, la tierra sombría, pero resulta que el pozo en sí ya existía, y cito, muchas edades antes de que se creara la tierra de Niflheim, es decir, que es más viejo incluso, que la propia oscuridad. Este es un lugar, que hasta los dioses intentan evitar, pues se cuenta que sus aguas son aún peor que el venenoso Nastrond, en lugar del inframundo, en el que el dragón Nidog, atormenta a las almas de los muertos. En otras palabras, el Bergelmir, es peor, que el mismísimo infierno. Pero salgamos de las profundidades, y volvamos a las ramas del Ijdrasil, donde se acomodan los nueve mundos. Algo muy curioso, y que poca gente sabe, es que aunque la existencia de nueve mundos alrededor de Ijdrasil, se menciona más de una vez en las fuentes nórdicas, la identidad de estos mundos, en realidad, nunca se declara abiertamente, y ha tenido que ser deducida a partir de las diversas fuentes. De hecho, la identidad de los nueve, podía variar según la historia que se estuviera contando. Es más, ni siquiera está claro en qué posición del Ijdrasil, se encuentra en la mayoría de los mundos. A veces se dice que existen uno encima del otro, o que están agrupados alrededor del árbol. Otras veces se menciona que están debajo del árbol, o que están entre sus ramas. Y casi lo único que está claro, es que el medio que los dioses usan para viajar de un mundo a otro, es el puente de arcoiris, el Bifrost, que es lo que lo conecta todo en el Ijdrasil. El Bifrost, cuyo nombre puede que signifique camino brillante, es un puente de arcoiris en llamas, que se extiende entre los nueve mundos, y que principalmente conecta con Asgard, el reino de los dioses. También se lo llama Asbru, el puente de los Aesir. El Bifrost, que por cierto, fue creado por los propios dioses, termina en el Himimbiór, la residencia del dios Heimdall en Asgard, que es quien protege el puente de los gigantes, al menos hasta que llegue el Ragnarok, día en el que el puente será destruido por los gigantes del fuego. Los estudiosos piensan que el Bifrost representaba originalmente la Vía Láctea, y que poco a poco se fue mimetizando con el arcoiris terrestre. Volviendo a los nueve mundos, estos merecen ser mencionados a detalle por separado en otra narración, porque si no, esta se haría demasiado larga. Pero para lo que nos interesa hoy, puedo decir ya dos cosas. La primera es que, como mencioné antes, todos aquellos que han tratado de producir un mapa de Ligdrasil y los nueve mundos, a partir de lo que nos dicen las fuentes nórdicas, solo han conseguido aumentar la confusión. Así que es mejor ignorar los mapas que veáis por ahí, porque ninguno es del todo cierto. La segunda, que aunque en realidad no se sabe cuáles son exactamente estos nueve mundos, a través del resto de los relatos nórdicos, la mayoría de los mitólogos han aceptado que se trata de los siguientes. Asgard, el reino de los dioses Aesir. Vanaheim, el reino de los dioses Vanir. Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, también conocido como el Yusalfheim. Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros y de los enanos. Midgar, también conocido como Manaheim, el mundo en el que tú y yo habitamos. Jotunheim, el mundo de los gigantes del hielo. Muspelheim, el mundo primordial de los gigantes del fuego. Helheim, el mundo de los muertos. Y por último, el Nifelheim, el reino de la oscuridad y las tinieblas. Quizá lo más interesante del Yggdrasil sean de hecho las criaturas mitológicas que lo habitan. A algunos de ellos ya los he mencionado, pero estoy seguro de que varios ni siquiera los conocías. En el poema Grimdismal, el propio Odín dice que Yggdrasil sufre más agonía de lo que los hombres saben, ya que el dragón Nidogger roe sus raíces y a la vez hay cuatro ciervos que devoran sus hojas. Ya vamos a conocerlos, pero no todos sus habitantes son problemáticos. Por ejemplo, en la parte más alta del Yggdrasil, sobre su copa, se posa un águila gigantesca y sin nombre que posee vasto conocimiento sobre muchas cosas. Y sobre la frente de esta águila se posa a su vez un halcón de menor tamaño, llamado Bederfolnir, que se traduce como Tormenta Pálida. Realmente no se sabe si el halcón y el águila son benignos, pero se da a entender que por lo menos el águila está enemistada con el dragón Nidog. El halcón Bederfornir, por cierto, ha sido a menudo equiparado al gallo Bidofnir, de quien se dice que se sienta en lo alto del Mimameider, otro árbol sagrado que, según se cree, no es sino el mismo Yggdrasil, bajo otro nombre, motivo por el cual también se piensa que es muy probable que el gallo y el halcón sean el mismo personaje interpretado en dos historias. Los animales Dain, Dvalin, Duneir y Durafror son cuatro ciervos rojos, cuyos cuernos acumulan el rocío del Yggdrasil, que acaba vertiéndose sobre sus manantiales y forma los ríos del mundo. Ellos corren y galopan por entre las ramas del árbol del mundo, mientras devoran sus hojas. Las primeras sugerencias para la interpretación de los ciervos incluían conectarlos con los cuatro elementos, con las cuatro estaciones, con las cuatro fases de la luna o con los cuatro vientos. Y sus nombres significan Dain, el muerto, Dvalin, el inconsciente, Duneir, el trueno, y Durafor, el sueño próspero. Una criatura mucho más conocida es la ardilla Ratadosker, que significa algo así como diente perforante. Ella corretea de arriba a abajo del árbol para contarle chismes calumniosos al águila y al dragón Nidog, confundiéndoles y alimentando la enemistad entre los dos. Sus motivos desde luego son inciertos, pero una teoría curiosa es la de la investigadora Katie Ferrell, quien opinó que el papel de Ratatosker probablemente se inspiró en el hábito de las ardillas europeas de dar una llamada de alarma cuando se encuentran en peligro, que a ojos de un humano puede parecer una retahíla de regaños, por lo que no sería difícil imaginar que la ardilla está diciendo cosas desagradables sobre ti. En cualquier caso, uno de los personajes más gratuitamente incordiantes de la mitología. Finalmente llegamos al ponzoñoso dragón Nidogger, acomodado normalmente al inglés como Nidog, el cual roe una raíz del árbol Yggdrasil, concretamente aquella que llega hasta el Niflheim. Este es uno de los seres más despreciables de toda la mitología nórdica, y ya su nombre nos da fe de ello. Pues el término Nidh era uno que se usaba como estigma social, que implicaba la pérdida del honor y el estatus de villano. Este monstruo no solo pasa su vida desarrollando una de las raíces del árbol del mundo y colaborando a su degeneración, sino que también se dedica a masticar los cadáveres de los habitantes del Nastrond, una región del Helheim a la que van a parar los culpables de asesinato, violación y ruptura de juramentos. Es decir, el equivalente al infierno. Y Nidog hace exactamente lo mismo que Satanás en el infierno de Dante, masticar las almas de los peores villanos por toda la eternidad. Nidogger aparece en varios poemas. En el Voluspa, por ejemplo, se lo identifica como un dragón y una serpiente, por lo que podemos imaginarlo como un Lindworm, aunque también se menciona que tiene la capacidad de volar, por lo que también podríamos considerarlo un anfíptero. Como curiosidad, el nombre Nidogger aparece también en un listado nórdico de nombres para espadas. Pero además de él, según el dios Odín, hay más serpientes debajo de Yggdrasil, en teoría, incontables, pero nombra a algunas de ellas, como Goin y Moin, a quienes describe como hijos de Grafbitnir. También está Gravaker, Gravaker, Ovnir, el que se retuerce, Svavnir, el que pone a dormir o el que da la muerte, y Grafboluder, el que gobierna en las profundidades. Se los llama serpientes, pero por su importancia es muy probable que se trate de dragones como Nidog, pero menores que él, y que según Godín, roerán para siempre las raíces más profundas del Yggdrasil. En cuanto a lo que pasará con el Yggdrasil durante el Ragnarok, sabemos que Odín cabalgará hasta el Pozo de Mimir, y hecha su última consulta a la sabiduría de Mimir, el gran árbol del mundo se estremecerá, y nadie sentirá miedo en el cielo o en la tierra. Después de esto, en ninguna parte se detalla lo que sucederá con el Yggdrasil durante los eventos del Ragnarok, aunque popularmente se entiende que los supervivientes del Ragnarok se escondieron en el tronco y las raíces del Yggdrasil, por lo que es de suponer que como mínimo la estructura del árbol sobrevivió al fin del mundo. y las raíces del Ragnarok